Muchas caras conocidas, por aquí está Mauro, Silvia, que no me está parando atención, entonces tiene que estar aquí más concentrado. A Juan Álvaro, a Diana Tarago, a por supuesto pues a nuestro presidente del Consejo Jaén, que es mi compañero de gabinete, Víctor Zapata, y a Juanita y Edi, su esposo. Muchas gracias pues siempre por este espacio. Yo siempre que veo que hay ánimos de reactivación económica, hay buen ambiente, hay buena energía, yo creo que ese es el valor más importante que tenemos que seguir conservando en la ciudad, porque aquí lo que tenemos es optimismo y confianza, y donde no hay confianza y optimismo no hay reactivación económica, y eso es fundamental. Y sin duda Medellín, hace poco salió el informe del DANE, ha sido la ciudad que menos empleos ha perdido en pandemia, 178 mil, ya hemos recuperado en el último año. En junio de ese año estamos en el 25.6% de desempleo, y el promedio de ese año es del 15.3%. ¿Y eso se debe a quién? A personas como Juanita, como Edi, como Manuel Molina, como todos los empresarios que están acá. También un saludo muy especial a mi amigo Francisco Plata de RCN. Gracias a ustedes, Medellín ha venido reactivándose positivamente. ¿Cuál es el papel que nosotros hacemos? Hacerle la vida fácil a la gente. Uno de los mayores, digamos, dinamizadores de todo ese sector, sin duda se lo debemos también al liderazgo que ha tenido Víctor en Plaza Mayor, porque poder abrir un Plaza Mayor no fue fácil, poder abrir los estadios no fue fácil, tener Feria de Flores para el 12 y 22 de agosto no ha sido fácil, pero la verdad ha sido un trabajo articulado, que hoy uno ve los resultados y tiene gente feliz y se siente orgulloso. Así que Manuel y a todos los empresarios que están acá, muchísimas gracias, porque ustedes son primero la inspiración. Ustedes son los que se han tenido que endeudar, vender activos, tener flujo de caja, conservar empleos, y eso pues ha sido fundamental. Por aquí veo a Alina García, que también la asustamos con un abrazo muy especial. Y un reconocimiento a Juanita Edi y su esposo, porque tomaron la decisión de hacer la Feria del Diseño presencial. Porque eso significa, como ellos le dijeron, la derrama económica, ocupación hotelera, empleos directos, y eso no es... Muchas gracias a la alcaldía. ¿Qué muchas gracias a la alcaldía? No, gracias a ustedes, porque nos hacen la vida mucho más fácil para todo este proceso de reactivación económica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!